Esos ojos negros y tu forma de soñar La realidad de ti Corazón ligero me atrapó sin preguntar Sin querer, sin avisar Sí, tú sí, dijiste mil palabras dulces No, no, yo no Sí, jamás vi que en la cega era yo Él era perfecto, su único defecto Es que no se enamoró jamás de mí Intenté obligarlo Y te dio un milagro Y resulta que el amor no es así Na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Del calor al frío Si es cariño no es amar No me quieres lastimar Me metí en un lío No, porque frente a la verdad Ya no tengo a quien culpar Sí, tú sí No, dijiste mil palabras dulces No, no, yo no Sí, jamás vi que en la cega era yo Él era perfecto Él era perfecto Su único defecto Es que no se enamoró jamás de mí Intenté obligarlo Y me dio un milagro Y me dio un milagro Y resulta que el amor no es así Se enamoró jamás de mí Y me dio un milagro En esa Spirit Y me dio un milagro Y me dio un milagro Y resulta que el amor no es así No, yo no Sí, jamás vi que la cega era yo Él era perfecto, su único defecto Es que no se enamoró jamás de mí ¡Gracias!